La preservación de los cuerpos de agua en Michoacán desde una visión integral y multidisciplinaria es el objetivo del Foro Ecología, Conservación y Problemática de los Lagos de Michoacán al celebrarse en Morelia del 1 al 2 de agosto. Estamos preocupados porque la universidad genere esta visión integral de todas las áreas que conllevan para poderse vincular de una mejor manera con el entorno social y económico. La Universidad Michoacana busca concretar una agenda conjunta entre instituciones educativas, investigadores del país y extranjeros y autoridades de los tres niveles. A partir de aquí se pretende generar una política universitaria que tenga que ver con la conservación de un recurso tan importante como es el agua. Serán convocados expertos de la UNAM, del Instituto Tecnológico del Agua y de organismos estadounidenses para abordar desde diversas perspectivas el problema de los lagos. En la misma mesa se discutan aspectos que tengan que ver con la cuestión legal, aspectos económicos, aspectos ambientales, aspectos biológicos. La sede será el Centro de Información, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana. Sino de participación con acciones en términos de incidir en las políticas públicas. Ver la manera en cómo la universidad y los diferentes sectores sociales podemos involucrarnos para desde diferentes perspectivas tener una visión más integral. Los efectos adversos a la actividad humana sobre el recurso hidráulico de Michoacán obligan a abordar el problema a partir de diversas ópticas para llegar a soluciones integrales y viables. Con información de Fátima Paz, Informa Cosar TV.